Zapeando celebra su particular carnaval con un papapitufo obeso y con Dora la explora droga. Los colaboradores del espacio vespertino de la sexta sacaron sus mejores disfraces para bailar a ritmo de samba. Como es ya un habitual cuando llega el carnaval, los chicos de Zapeando lo celebran por todo lo alto con batucada incluida. Este 2018 no iba a ser menos, y el viernes 9 de febrero aprovecharon para disfrazarse y bailar a ritmo de samba en el plató del programa vespertino de la sexta. Frank Blanco, Anna Simon, Cristina Pedroche, Ana Morgade, Quique Peinado y Nene sacaron del armario sus mejores disfraces y se colaron enzapeando carnaval. La batucada bloco do baliza acudió al programa por segundo año consecutivo para amenizar la entrada de los colaboradores disfrazados. Anna Simon caracterizada como Dora la exploradora o Frank Blanco como papapitufo fueron los que más llamaron la atención. Sin embargo, Quique Peinado disfrazado del inspector Gadget, Ana Morgade como Lila, Cristina Pedroche de Draculaura y Nene como Tintín consiguieron enamorar al público de Zapeando. Con personajes como papapitufo, el inspector Gadget o Tintín, los más nostálgicos recordaron sus mejores años de infancia. No obstante, dibujos animados como Dora, la exploradora o Monsterick son más actuales, por lo que Anna Simon reconoció no haberlo visto nunca. Mi referente es Yolanda Ramos haciendo de Dora, por lo que vamos mal, reconoció la catalana. Anna Simon, de Exploradora a Exploradroga El disfraz de Anna Simon debía tener alguna particularidad característica de Dora para ser reconocible. Por este motivo, en maquillaje le pintaron unos ojos bien grandes al igual que la exploradora más famosa de la televisión. Quique Peinado no dejó pasar este hecho para bromear con su compañera. Dile a Quique que pare, le exigió Simon al presentador. ¿Qué te está llamando? preguntó Frank. Dora la explora droga, contestó ella. También hubieron bromas para Frank Papapitufo. ¿Por qué es obeso de repente? cuestionó Peinado, mientras Blanco reconocía que no podría ir al baño hasta terminar el programa. Gracias por ver el video.